La luna me llama y se pone el sol, te vuelvo a perder Y paso la noche buscándote en el fondo del mar Te busco en la playa, tu forma siempre aparecerá Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies A veces te siento a tu mar y al sol Y sigues mis huellas cuando me voy Merece la pena buscar, merece la pena esperar Abro la partida con la besa Al día siguiente lo que el sol no te va a sanar La luna se mueve buscándote no aparecerá Y un barco me cuenta que se acabó el verano ayer Me voy de la otra y ahora solo sé que se aparente Y paso la noche buscándote en el fondo del mar Te busco en la playa, tu forma siempre aparecerá Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies A veces te siento a tu mar y al sol Y sigues mis huellas cuando me voy Merece la pena buscar, merece la pena parar a su lugar Y sigues sanándome Pues sigo escuchándote Y sigo esperándote Y vuelvo intentándote ¡Gracias!